Música Bellos acantilados, un mar de agua cristalina y un paisaje único, salpicado de pequeñas localidades. Así es Malta, un destino turístico popular. Joseph Kalia conoce el archipiélago como pocos. Este piloto sobrevuela a Malta todos los días, casi siempre con turistas. Para él no hay lugar más hermoso. Ya de niño quería ser piloto. Ese fue siempre mi sueño y hoy trabajo en lo que siempre quise hacer. Su tour comienza hoy en La Valeta. La capital maltesa tiene una historia centenaria. Pocas ciudades europeas pueden atestiguar el paso de tantas culturas diferentes. Los árabes, los italianos y los franceses, pero sobre todo los ingleses dejaron su impronta en la ciudad. El maltés Narcy Kalamata creció y se formó bajo el estilo de vida británico. Cuando éramos pequeños no había nada que nos gustase más que ver los sábados por la mañana el cambio de guardia de los soldados británicos. Y por supuesto los soldados irlandeses y escoceses con sus gaitas. Cuando Malta adquirió su propio gobierno en 1947, muchos británicos abandonaron el país. En 1964 Malta declaró su independencia, pero la diversidad cultural sigue presente. El idioma maltés es una mezcla de árabe, italiano, francés e inglés. Nuestro idioma es nuestro signo de identidad. Es como un código secreto. También la cocina recibió las diferentes influencias. En un palacete en el centro de la valeta, Michael Kauquit tiene un restaurante desde hace más de un año. Incluso cocinó para el presidente maltés. La cocina se encuentra entre las columnas barrocas y decoración de estuco. El plato estrella es el pescado. Hoy cocino un plato de pescado típicamente maltés, con una salsa especial de verduras frescas. Kauquit aprendió a cocinar de su madre y sus hermanas. El ingrediente más importante para este cocinero es el aceite de oliva. El aceite juega un papel importante en la comida. Si el aceite de oliva es bueno, se notará, ya que potencia el sabor del resto de los ingredientes. Y el buen aceite de oliva viene de acá. Gozo, la isla vecina a 15 minutos de vuelo. Los olivos crecen desde hace décadas en la isla, pero solo desde hace 10 años una pequeña empresa, Gozo Cottage, decidió comercializar su producción. La alemana Magret Boagia conoce el secreto de este aceite único. Gozo y Malta son dos islas pequeñas con un clima marino. Aquí las aceitunas crecen prácticamente saladas, porque los árboles están rodeados por el mar. También influye el suelo, el loam, que proporciona al aceite de oliva una nota extra. Cerca del olivar se encuentra una de las principales atracciones de Malta, el Templo de Ayantía, uno de los edificios megalíticos más antiguos del mundo. Según la leyenda, estos templos fueron construidos por gigantes en una sola noche. Las ruinas también son visibles desde el cielo. También la Puerta de Gozo, conocida como la Ventana Azul, una formación rocosa completamente natural. La Ventana Azul es un paraje con una naturaleza virgen. Es un lugar muy apreciado por los submarinistas. El submarinismo es acá uno de los deportes preferidos. El gobierno permitió a las escuelas de buceo el hundimiento de viejos buques. Estos navíos se dispusieron para los submarinistas. Y el resultado, paisajes de naufragio poblados por peces. Es la hora de regresar. Mañana, Joseph Galía tiene que volver a enseñar su querida patria a los turistas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!